Bueno, estamos aquí de tiro al blanco en el torneo de excelencia donde están los mejores jugadores de Puerto Rico que van para Mayor League o para las universidades en Estados Unidos. Estamos aquí en la parte de las fotos, tenemos un setting aquí sencillo de estudio para tener los profiles de cada jugadores y le vamos a dar seguimiento, los vamos a seguir en sus carreras en la universidad o vamos a ver si llegan a las grandes ligas. Así que apoyándolo de aquí, apoyándolo de Puerto Rico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.